Bueno, en nuestro sector de infractores hablamos de el tema del COVID-19, Nicole. Así es, y estamos ya en contacto directo con Edmundo Gutiérrez porque nos hemos trasladado hasta la Feria Cumadi para conocer quiénes son los infractores, quiénes no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad en el mundo. Nicole, en este caso estábamos buscando infractores y en el recorrido que hemos realizado en toda la Feria Cumadi, quienes no están utilizando el barbijo, son los propios comerciantes. Quiero ver o quiero mostrarles en todo caso que ellos ya están armando todas sus casetas y justo delante de nosotros, mire, tenemos a dos señoras que están sin barbijo. Vamos a consultarles el por qué. Buenos días, señora, ¿cómo está? Una breve consulta, por favor. ¿Por qué no está utilizando su barbijo? Ay, porque me olvidé. ¿Se olvidó? ¿No tiene alguno por aquí, señora? Voy a comprarme ahorita. ¿Va a comprar? ¿Sabe que es peligroso, no? Sí, sí, claro. ¿No se convierta en infractora, señora? ¿Puede ser riesgoso? Ya, muy bien. Perfecto, muy bien. Así tiene que reaccionar la población, claro que sí. Uno le dice por su bien. No, señora, ¿cómo está? ¿Buenos días? ¿Usted también sin barbijo? ¿Qué pasó, señora? Ah, ya, por favor, no se olvide, ¿sí? Le encargo. Ahí está, ya se puso su barbijo. El barbijo no es para el bolsillo, les recuerdo. Así que nosotros vamos a seguir buscando. Aquí tenemos a varias personas que están con su barbijo ya. Al vernos también se lo están poniendo. Es importante que no se olviden, en todo momento, mejor dicho, ¿no? Al salir de la casa tienen que ponérselo porque es importante. Uno no sabe en qué momento, pues, se podría contagiar. Vamos a seguir buscando. Estamos sobre la Cumavi. Recién ellos están saliendo a poder vender. Han, bueno, recién retomado sus actividades en lo que respecta al comercio en esta avenida porque ellos la estamos ubicando en otra paralela, pero han vuelto ya a su lugar. Señora, buenos días. Una breve consulta, por favor, y su barbijo. Aquí lo tengo ahí en mi cartera. ¿Por qué no se lo pone, señora? Ahorita estamos atando. Sí, pero no tiene miedo, tal vez, de poder contagiarse. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Perdón, ¿qué dice el señor? ¿Qué dijo el señor? Usted también está sin barbijo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahí lo vemos, también él está sin barbijo. Escuchábamos que nos pedía que nos vayamos del lugar y no televisemos lo que ellos no quieren que veamos, que es que están sin barbijo, pero bueno, es nuestra labor, así que es importante que la población lo tome en cuenta y sea consciente, más que todo, ¿no? Porque está en riesgo no solo su salud, sino la salud de las personas mayores que la rodean. Así que los niños también los veíamos sin barbijo, es riesgoso. Si bien a los niños, según nos dicen, no les afecta mucho el coronavirus o es el mito urbano que se está manejando, pues, aún así puede ser un riesgo alto de contagio para las personas que de verdad son parte del grupo de riesgo. Vamos a consultar por aquí. Señor, buenos días. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Dónde está su barbijo? ¿Por qué está sin barbijo, señor? ¿No tiene alguno por ahí? No, padre. ¿No todavía? Bueno, no tiene barbijo. ¿Joven, no tiene barbijo tampoco? ¿No? ¿No hay donde pueda comprar, tal vez? Ahí está, bueno, están sin barbijo. Hay varias personas aquí sin barbijo. Esperemos que puedan comprar o conseguir uno. Y, bueno, podríamos recorrer toda la feria mostrándole la misma situación. Aquí otro señor, mire, estamos a la izquierda con otra persona sin barbijo. Otra señora. Señora, buenos días. ¿Le puedo quitar un minutito de su tiempo, por favor? ¿Por qué está sin barbijo, señora? Estoy tomando un tecito. ¿Puedo tomar un té? No, claro. No puedo tomar con barbijo. Tengo que tomar, obvio, que sin barbijo, ¿no? No, pero la consulta es si lo tiene. Lo tengo. ¿Cómo no lo voy a tener? Lo tengo. Muy bien. Ya, por favor, déjeme tomar mi tecito. Claro que sí, tranquila, no pasa nada. Una breve consulta, señor. Usted también está sin barbijo. Estoy ocupadito. ¿Pero tiene algún barbijo por ahí? Tengo, sí. Esperamos que se lo ponga, por favor, claro que sí. Y, como le decía, Nicole, la feria es grande, es intensa y podemos seguir así toda la mañana. El resultado de este recorrido en el jueves de Cumavi, en esta feria muy concurrida, es que hay varios infractores. Y hay que tomar muy en cuenta las medidas de bioseguridad. Y de eso trata precisamente este sector, demostrar los infractores del COVID-19 que no están utilizando las medidas de bioseguridad. Por lo menos en Santa Cruz, en estos últimos días, han registrado nuevos casos de coronavirus, Héctor. Y es por eso que llamamos a la conciencia de la población, porque el coronavirus está. Aún continuamos en pandemia, pese a algunas medidas de flexibilización de esta cuarentena. Asumiendo la postura de las personas a las que acabamos de entrevistar, la misma actitud tuvo mucha gente en Europa, en España, en Francia, en los Estados Unidos especialmente. Decían, no, pero ahí está mi barbijo. Y miren lo que está pasando, hay un rebrote terrible. En India, por ejemplo, tienen hasta 80 mil casos por día, que es lo que obviamente nosotros no queremos. ¿Te parece, Nicole? Habíamos visto lo que sucede en ese mercado. Tenemos otro abasto también, el mercado Rodríguez en La Paz. John Guzmán, adelante. Bueno, hemos recorrido por este sector del mercado Rodríguez, que es bastante concurrido, y hemos encontrado varias infractoras, en este caso las caseritas. Y me voy a acercar y a preguntarles del por qué. Evidentemente, seguimos en pandemia, pero caserita, ¿qué pasa con el barbijo? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está el barbijo? Aquí está, aquí está. A ver, ¿usted caserita y el barbijo? Ahí está. ¿Por qué no se pone? No, con barbijo estoy caballero. Y recién se coloca, ¿no? Sí. ¿Y usted caserita? Ah, ¿también recién? Sí, sí. Hay que olvidarse, colocarse el barbijo, ¿no? Sí. ¿No? Usted también. Vamos a ir por este otro sector. A ver, caserita, por allá lo hemos visto. ¿Dónde está el barbijo? Caserita, no se esconda. ¿Por qué no se colocó el barbijo? Bueno, ahí escapándose de nosotros para intentarnos responder. Pero hay que recomendarles. Caserita, hay que colocarse el barbijo, ¿no? Estamos vendiendo alimentos, estamos atendiendo a la gente. ¿Necesidad? Bueno, se escapan. Vamos a ir por este otro sector. A ver, acá está la caserita con barbijo, pero hay que colocarse bien, ¿no? ¿Tiene el barbijo caserita? Sí. ¿Sí? ¿No tiene miedo a contagiarse? No había pensado eso. Ah, pero hay que usar, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ir por este otro sector. A ver, ¿a quién más encontramos por este otro? Amigo, ¿y el barbijo? Barbijo. ¿El barbijo por qué no usa? No tengo. ¿No tiene barbijo? Sí. Bueno, vamos a hacer algo, Héctor. Si me espera acá, por favor, espéreme acá. Espéreme acá, nosotros vamos a seguir. Si se queda ahí Ovidio con el amigo. Yo tengo, por cierto, acá unos cuantos barbijos que nos trajimos, evidentemente, para seguridad, para poder trabajar también. Y nosotros vamos a hacer este ademán de que aquella persona que no tiene, evidentemente, el barbijo, vamos a obsequiarle. ¿Está bien? Gracias. A partir de ahora se ha de colocar. ¿Está bien? Está bien. Tiene que cuidarse, ¿no? Ya. Muy bien, ahí está. Vamos a ir por este otro sector. A ver, ¿dónde están las más caseritas? Ah, está otra caserita que la he visto correteando de rato en rato. ¿Cacerita y barbijo? Me había olvidado. Ah, se había olvidado. ¿No tiene miedo contagiarse? No, ahorita voy a comprarme, sí. ¿No se ha comprado? No, me había olvidado. Bueno, yo le voy a regalar para que nunca más se olvide, ¿listo? Salí rápido, me había olvidado entrar. Muy bien, ahí está. Ya, gracias. Muy bien, vamos a obsequiar a las personas que no tiene, obviamente con el cuidado correspondiente. ¿Usted tiene barbijo allá a las caseritas que no tiene? ¿Cacerita y su barbijo? Aquí está, ahorita. Ya, muy bien. Un hito le vamos a regalar a la señora, lo único que tiene, ¿listo? ¿A usted y su barbijo? Sí, no tengo. ¿Y por qué no tiene barbijo? Es que no, porque la... ¿Se ha olvidado? Sí. Ya, vamos a regalarle el... ¿Listo? Gracias. Muy bien, hay que cuidarse, la recomendación, acá la última, la señora. Señora, ¿y su barbijo? No, tú. ¿No tiene? ¿Les regalaré este hito ya? Pero póngase, ahorita, a ver, póngase. Ya, ya. Se tiene que cuidar. Ya, ya. A ver, ahí está. Colóquese el barbijo para que se cuiden. No tenemos que bajar la guardia, Héctor, porque evidentemente el contagio es de uno para todos y yo creo que si nos cuidamos todos vamos a evitar lo que tú decías, un rebrote, que no queremos llegar a las cifras, que llegaron a otros países, evidentemente para cuidar nuestra salud, la salud de nuestras familias y obviamente de la sociedad. Destaco tu actitud, John, de poderles regalar un barbijo, muchas de las personas no lo tienen. Nosotros lo vamos a seguir haciendo, ya tenemos el presupuesto. Ahora vamos con Martín Colque en la terminal de buses, Cochabamba, adelante, Martín. Sí, Héctor, por lo menos estamos al frente, la terminal de buses en el ingreso a la zona de la cancha que tú conoces bien, por ejemplo, y aquí también, como ocurre en otras partes del país, hay gente que no usa barbijo, la señora, ¿cómo está? Buenos días, señora, su barbijo. Ah, la pesqué, la pesqué, ahí está el barbijito, eso, muy bien. Póngaselo, por favor, se damos un ejemplo, ahí está, se damos un ejemplo, ahí está el barbijo, ¿y cómo ella? Hay infractores, obviamente, miren, estos dos muchachos. Chicos, buenos días, ¿su barbijo? Estamos por el momento, estamos sin barbijo. Pero hay que cuidarse. Pero no, ya pasó pues todo. No, no pasó, ¿no? ¿No ve a mucha gente con barbijo? Sí, ya hemos visto, pero no pasa nada. Bueno, según tú no pasa nada. Sí, pues, ya pasamos pues. No, no pasamos todavía, seguimos en pandemia. Está bien. Bueno, hay que cuidarse, tiene que usar barbijo. ¿Usted también, barbijo? Sí, sí, sí. Bueno, fíjense, la comerciante que está acá, estaba sin barbijo y acaba de ponérselo. Le recomendamos, por favor. ¿Tiene que usar barbijo, señora? Está con barbijo. ¿No? Acaba de ponérselo, la vimos. Y como pueden apreciar, esta es una constante. Estaba viendo por este lado también que hay otras comerciantes que nos vieron cuando estamos haciendo este recorrido y recién se colocan el barbijo. Hay que señalar que las autoridades en Cochabamba por lo menos han alertado de que segmentos como el comerciantado y el transporte son de alto riesgo y aquello se puede evidenciar en este pequeño recorrido que estamos haciendo de unos cuantos metros simplemente. Así que la recomendación, aquí por ejemplo, vamos a ver la señora. Señora, buenos días, ¿y el barbijo? ¿Tiene barbijo? Es obligatorio para vender. ¿Dónde está el barbijo? Sin respuesta, sin respuesta, no hay barbijo. Aquí la señora tiene el barbijo, pero lo tiene sin ponerse el barbijo. Y el señor que está vendiendo no tiene barbijo. ¿Señor, y el barbijo? ¿Su barbijo, señor? Señor, buenos días, su barbijo. Fíjense. Nos ignora, pero lo que no se está dando cuenta es que puede contagiar, por ejemplo, si el caso fuese, no es cierto, relacionado con la enfermedad o puede generarse un factor de riesgo acá. Entonces, pero señor, buenos días, su barbijo. Por favor. Por favor, ya estoy atendiendo. Sí, pero su barbijo, es obligatorio que usen barbijo los comerciantes, pero úselo, 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 es obligatorio, es obligatorio. Es obligatorio, es obligatorio. Hay gente que se resiste, no solamente no lo utiliza, sino se resiste a utilizar el barbijo. Es lo lamentable, esto es lo que estamos pudiendo, pudiendo ver en estos pocos metros que estamos recorriendo, además. Qué lamentable la situación son los infractores que hemos podido registrar en La Paz, Cochabamba y también en Santa Cruz. Y por favor, le decimos que no se moleste si es que los infractores de este sector de COVID llega hasta cualquier zona, porque lo que queremos es crear conciencia y que no se registren rebrotes de coronavirus. En Tarija ya se registran varios casos, en Santa Cruz también y en todo el país. Por favor, cuídese porque la salud es muy importante y vale mucho la vida de cada boliviano, infractores COVID en todo el país. Tú lo has dicho, Nicole, decirle a la casera, no se enojen. Después nos dicen, ay, han venido los de Bolivisión y nos han dicho, no, pero es por el bien de todos, de verdad. Porque no queremos un rebrote y especialmente aquellos que están dentro del comercio tienen que tratar con muchas personas. Gracias a nuestras unidades móviles, Edmundo Gutiérrez, a Martín Colquay y también a John Guzmán. Cerramos, 6 de la mañana, 59 minutos. Cerramos, 6 de la mañana, 59 minutos.